Gentes, acabamos de ver la entrevista de Joao Felish, o Joanin Felish, como dice el bono de Gerard Romero y en este nuevo vídeo vamos a hablar de la respuesta que ha dado Cerezo a esa entrevista cuando le han preguntado por el tema de volverías a la Atleti y por alguna cosa más van a ir a operación por barrios, vamos a hablar de Di Lorenzo y del bono de Azpi Ligüeta de Azpi, que Sibione está rendido a él. Mi gente, por favor, darle ahí un pedazo de like que es importante y ayuda muchísimo al canal, ¿vale? Vamos allá, y suscribiros también, vamos allá Cerezo, esta tarde, hablando de Joao en Felish. Ah, no se oye, fuck. Buenos días, Cerezo, ¿cómo ve esa pelea por esa cuarta plaza? Bueno, vamos a luchar por ella, nos hemos ahora colocado a dos puntos de Bilbao, tenemos partidos muy importantes. El Bilbao. Entre ellos el Giron el próximo domingo, pero bueno, ahora ya todos los partidos son importantes, hay que salir, como salimos el otro día en Villarreal, a ganar y se ganó. Que le habrá dicho yo a Félix recientemente que se quiere quedar en el Barça, no sé cómo lo es. Bueno, está jugando en el Barça, pues lo normal es que se quiera quedar en el Barça, el Barça lo quiere y él quiere, pues oye, todos están contentos. ¿El Chayer en Gigantes? Aparte que tendrá suerte porque se tiene y el Barça se queda con un magnífico y gran jugador. ¿El Chayer en Gigantes le preguntaba a Joao por el Atleti y se reía? Bueno, es que capaz que se lo preguntéis tantas veces que yo creo que le hace hasta gracia ya a las preguntas, ¿no? Mira, Joao es un magnífico jugador, magnífico jugador. En el Barcelona ha encajado muy bien, está muy bien y nosotros lo que... Es que este tío es un personaje, es un personaje de narices, ¿no? Dice, lo normal es que Joao Félix se quiera quedar en el Barcelona porque está teniendo allí el protagonismo, al final es un grandísimo jugador, está jugando en el Barcelona, lo normal es que se quiera quedar allí, el Barcelona lo quiere y él quiere, pues todos contentos. Aparte, tendrá suerte porque el Barcelona se queda con un magnífico jugador, Joao es un magnífico jugador, en el Barcelona ha encajado muy bien y está muy bien, nosotros le deseamos toda esa suerte del mundo, no sé qué cantidad se quedará al Atleti, eso pregúntaselo a los de Economía, yo soy de Deportes, ¿no? Bueno, en fin, oye, deciros por cierto, Carlos Herrera, Carlos Herrera, el periodista de Carlos Herrera se va a presentar a la federación, cuidado, cuidado. Tema barrios, el Atleti va a apelación, ¿vale? Va a recurrir, va a ir al comité de apelación por la amarilla que le mostraron que le impedirá jugar contra el Girona, ¿vale? Va a recurrir y esto es de ayer, ¿vale? El artículo es de ayer, ¿no? Aperará al comité de competición de mantener la tarjeta amarilla que recibió al principio el club rojiblanco, dijo no tener pensado acudir al comité de apelación después de que se estimara el recurso que suponía la quinta y consiguiente sanción. El equipo, por tanto, estima que la supuesta infracción que cometió el candelar rojiblanco no fue tal, por lo que entiende que el jugador debería poder afrontar junto al resto de sus compañeros el próximo duelo contra el Girona, ¿vale? Esto es una cosita que ha mandado el Atlético de Madrid a los medios de comunicación diciendo oye, decide esto, porque en todos los medios es el mismo, el mismo, lo diré, el mismo, el mismo, joder, comunicado, ¿vale? El mismo texto, ¿vale? O sea que, para que no entendáis. Bien, rumorcitos, ¿vale? Rumorsitos, también aquí hay rumorcitos. En Italia vuelven a colocar a un lateral derecho en la agenda del Atlético de Madrid. Madrid, espérate un momento, que he descuadrado esto antes para cuando hemos visto lo de Atlético de Madrid y se ve cortado. ¡Ay! Distintos medios aseguran que el club rojiblanco vuelve a pensar en Giovanni Di Lorenzo, ¿vale? Hemos visto antes que, por ejemplo, el Nápoles no se va a clasificar para la Champions, se va a clasificar el Bologna, ¿eh? Es flipante, ¿vale? No se va a clasificar para la Champions, muy probablemente, con lo cual tendrá que dejar marchar a algún futbolista, seguramente. Y hablan de Di Lorenzo. ¿Quién es Di Lorenzo? Pues el capitán del Nápoles. ¿Capitán del Nápoles? ¡Ojo! Capitán del Nápoles, repito. Treinta años, un 83, tal. Y es lateral derecho. También puede jugar de central, ¿vale? Diestro ha jugado, lo juega absolutamente todo, prácticamente todo con el Nápoles. Bueno, absolutamente todo, ¿vale? Con el Nápoles, absolutamente todo. Bueno, se habrá perdido un... Mira, se ha perdido el único partido que se ha perdido en el Nápoles por acumulación de amarillas, por cumplir ciclo, ¿vale? Un gol y cinco existencias. No son malos números, pero treinta años otra vez, ¿vale? Treinta años. Las dudas que está dejando Nahuel Molina en la presente temporada han hecho que el Atlético revise el mercado ante la posibilidad de fichar un lateral derecho para la próxima temporada. Los nombres empiezan ya a salir. El primero, Agustín Guiay. Agustín Guiay, el argentino. Ayer hablamos de Agustín Guiay como que teníamos bastante competencia y que ya tenía precio, ¿no? Solo 20 años tiene. Gustan mucho sus condiciones en el Metropolitano, donde saben que la causa de restricción es de 20 millones de euros, aunque podría salir por algo menos. Ahora, desde Italia apuntan a un viejo conocido, Giovanni Di Lorenzo. El jugador del Nápoles, que en agosto cumpliría treinta y un años, ¿eh? Ya ha sonado para el Atlético en otras ocasiones y ahora, según varios medios, como el medio napolitano, Corriere del Meso Giorno, a la cabeza aseguran que la entidad colsonera vuelve a pensar en el internacional italiano, ¿eh? Junto al Atleti, el Aston Villa y el Inter de Milán también están en la pista de Di Lorenzo. Eso sí que me huele a, lo de Di Lorenzo, me huele a un poner en el escaparate, ¿sabes? El Nápoles vendrá a Oshimeni y no necesitaría vender a nadie más. Bueno, no creo que necesite vender mucho el Nápoles, tiene dinerito, ¿no? El bueno de Di Laurentiis. Pero, pero me huele a eso, ¿no? A ponerlo en el escaparate, ¿no? Que no solo, que sea ya uno de Premier, uno de la Serie A y uno de la Liga, ¿no? Aunque la intención del Nápoles no pasa por traspasar al futbolista, cabe recordar que el pasado verano renovó y el pasado, eh, hay que recordar que el pasado verano renovó el pasado verano. Cabe pasar que el pasado, joder, madre mía, tuvo de sol, tienen que darle una vuelta, ¿eh? Renovó el pasado verano hasta 2028 y que es fijo en el conjunto italiano con el que esta campaña ya ha disputado 40 encuentros, ¿eh? Bueno, entre todas las competiciones con los que se ha logrado dos goles y ha dado siete, siete, perdón, asistencias, ¿vale? Poco más que decir de Di Lorenzo, poco más que decir de Di Lorenzo, sinceramente. De esto sí que me apetece destacar esto, merece Azpilicueta un artículo como este, porque el otro día lo hizo muy bien, parte de la victoria se la podemos dar también a su rendimiento y a ese pase que le da a Saúl. El técnico rojiblanco, rendido ante Azpilicueta, destaca la capacidad del Navarro para leer el juego y ayudar en todo lo que haga falta, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Se había trabajado con cautela las horas previas al encuentro con él, del encuentro del Villarreal, y entró a falta de 24 minutos y se adueñó de la banda derecha. Junto al carril diestro generó el peligro que no había llevado el Atlético por esa zona en todo el partido y, por si fuera poco, asistió a Saúl para el gol que decidió el encuentro. Sobre el terreno del juego reflejó lo que todo el mundo piensa de él, que es una figura muy importante. En solo unos meses se ha ganado a todos los sentamientos de la entidad colchonera. De hecho, lo primero que dijo Gilmarín cuando cayó lesionado fue que no se preocupara de su renovación y, de hecho, le renovaron. Pese a no cumplir entonces, mira aquí el número de partidos, el propio consejero delegado le comunicó su continuidad de una campaña más, ¿eh? Ahora te lo dejará atrás el problema físico. A Pericueta, devuelto la confianza, haciendo unos grandes minutos frente al Inter de Milán, siendo decisivo en la cerámica, ha ido la asistencia a Saúl y su buen entendimiento con Marco Torrente, al que le une una gran relación. Póngale de titular en el... Póngale de titular, por favor, hombre. Póngale de titular, por favor, hombre. Contra el Borussia, por Dios. Desde el propio vestuario destacan la capacidad que tiene César para leer el juego. El propio Simeone es consciente de que su pupilo es el futbolista que mejor entiende de fútbol, del fútbol que él mismo propone, perdón. Que siempre elige bien cuando subir la banda y que además, con su capacidad física, compensa a otras zonas del campo en las que pueden encontrarse algunas lagunas. Ya nos dijo Guillem que Azpilicueta era un auténtico ídolo en Stamford Bridge, ¿eh? Un auténtico idolazo en Stamford Bridge, así que... Not bad, not bad, not bad. La única pega que pone en el cuerpo técnico, Jorge Blanco, es el hecho de que no hubiera regalado cinco temporadas antes. Sí, bueno, cinco temporadas antes, ¿cuánto podría pagar? O sea, ¿cuánto podría valer Azpilicueta cinco temporadas antes? ¿Cuarenta millones? No jodas, macho. Azpilicueta siempre se ha visto para que necesites. Es verdad, le tiró buenos elogios. Dice, ahora con Abuel Molinadejo es de su mejor versión. Simeone pidió más goles a un Marcos Violente. No voy a comentar sobre ese tema. Y con Atlético encajando goles en los últimos ocho encuentros, ¿no sería raro que Azpilicueta se adueñara del carril diestro para el partido contra el Dormund? Rápido, rápido. De sí o no. No quiero saber vuestra opinión. Sí o no. Azpilicueta titular en Dormund contra el Dormund, perdón, en el Metropolitano. Sí o no. Rápido, no me interesa vuestra opinión. Azpilicueta titular. Sí o no. Sí o no. Sí o no. Sí o no. Rápido, rápido, rápido. Quiero que vea el chat subir ahí, ¿eh? Quiero ver el chat subir con sí o no, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Todos sí. 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 Todo el mundo sí. A ver, todo lo que no sea poner a Molina. No dice 14PR. Bueno, ok. No voy a dar par de... Bueno, solo un no. La nota discordancia de 14PR. Pero bueno, mucho sí. Mucho sí de... De... De Azpilicueta. Eh, Javi Medina. El depende no me vale. El depende no me vale. Expulsado.